¡Hola chicos! ¡Moravilloso! ¡Regio, está estupendo! ¡Sabolino, es maravilloso! ¡El grito, el grito, el grito! ¡Y va a quedar la caña! ¡Y va a quedar la caña! ¡Que se escuche la moneda! ¡Y va, que se escuche la caña! ¡Y va, que se escuche la caña! ¡Nos vamos con tutti hoy día! ¡Sí! ¡Hacemos fuerza a los políticos! ¡Sí! Puta que le gustan, pero vamos a ir todos presos, weón, se los digo. Puta que hay gente, ¡qué glamour, Dios mío! ¡Qué cantidad de gente linda! ¡Este es evento! ¡No es como la picantería que hace la Casa de los Andes! ¡Díganle, dice el qué! ¡Toma, que se está goma! ¡Toma, que se está goma! ¡Héroes! ¡Ay, mira! ¿Cómo están los hombres de los héroes? ¡Ajá, todos guapos! ¿Cómo están los Yerko? ¡Te caché! ¡Te caché, te caché, te caché! ¡Eres de los míos! ¡Te voy a ir a buscar, te caché! ¡Sí! ¡Esta noche va a ser mío! ¡Me adelanto! ¡A ver por acá! ¡No me muero! ¡No, déjame ver a este hombre! ¡Guau! ¡Me pegó una garrón a la vieja caliente! ¡No! ¡Por favor! ¿Cómo te llamo? ¡Ponte de pie para que te vean! ¡Por favor! ¡Qué hombre más guapo! ¡Lindo! ¿Cómo te llamo? ¡Hugo! ¡Aunque no te llames Alicia! ¡Tú vienes del país de las maravillas! ¡Hugo! ¡Me encantó! ¡Uy! ¡La señora, por favor! ¡Póngale la pastilla! ¡Por favor! ¡Un aplauso a la gente de la Fundación La Rosa! ¡Que no viva ni vida! ¡A ver! ¡Quiero saludar! ¿Se siente bien por detrás? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ando! ¡Quiero saludar a todos! ¡A uno por uno! ¿Cómo están, chiquillos? ¡Me encantó tu luz! ¡Es espectacular! ¡Casaidera! ¿Cierto? ¡Sí! ¡Viene con un mantel y dos servilletas la cuestión! ¡No! ¡No se va a poner! ¡Una pausa! ¿Cómo está, señora? ¿Bien? ¿Usted tiene pariente en África? ¿Por las raíces negras aquí? ¡No! ¡No se ríe! ¡Hay de todo esta noche! ¡Esta noche quiero decir! ¡Que estoy...